Todos los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. ¡Ah, por cierto! ¡Ya empezamos, doctor! Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Loftus-Chick. Y devuelven la pelota al centro. Loftus-Chick. ¡Bowl! Así es, el árbitro lo ha conseguido correctamente. Y la despeja. Y la pasan disparando. Hernández Loptus Chic A la mitad del primer tiempo Seguimos con el empate a cero goles Florenzi Va directo al arco Impactante Es que lo puede rodear el equipo entero Y le da igual La defensa estuvo al nivel para presionar al jugador No tuvieron ni la fuerza ni el coraje para controlarlo Giro Gracias por ver el video El partido está a 1-0 Sin duda son los reyes del partido Pero un gol puede convertirlos en bufones Ahí estaba el peligro Y ahí está el jugadorazo Loptus Chic Así que el único gol del partido Marcó la diferencia 1-0 el marcador La ha golpeado el largo Y el árbitro asistente levanta el banderín para marcar el offside Tiene el chance clarísimo Le hizo falta al jugador Le pega Lo hizo Es gol Realmente están teniendo mucha presión Amigos ¿Qué se puede decir ante esto? ¡Gracias! 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 Son dos goles ya sin recibir respuesta Parece que le encontraron la forma al rival Y ahora se ven invencibles Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles La maneja en largo ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo ¡Suena el singaposo! ¡Es momento de fin de tiempo! Conclusiones de la primera mitad Tiene que tomar una decisión Buscará meter más de los dos goles que lleva O irá a la segunda intentando de propiedad Tiene que tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo Están dos a cero adelante Pero el segundo tiempo puede ser distinto Aquí estamos de vuelta para el segundo tiempo Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Hernández Y ahora la tiene Giroud Aprovecha el espacio abierto La entrega Recibe el pase del área ¡Ah, no! ¡No, no! ¿Doctor, qué? ¿Usted también está disparando por ti? ¡Qué inteligencia para hacer una jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! ¡Y ahora va a largo! ¡Y la logró sacar! ¡Florenzi! ¡Florenzi! Loftus-Chick ¡Florenzi! ¡Busca su delantero! La alternativa ahora pasa para ellos ¡Busca colarla! No podrán ir más lejos ¡Y va para adelante! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Qué buen bloqueo! Justo cuando se le requería ¡Y la lanza hacia adelante! ¡Despeje larguísimo del portero! ¡El equipo levanta muros por toda la cancha! ¡Peligro despejado que comenté! ¡Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones! No puede evitar pensar que los cambios se necesitan hacer mucho más rápido Quizá buscaba la respuesta de sus jugadores Pero se vio forzado al cambio Al no encontrarlo ¡Este sí tiene calidad! ¡Se acerca a la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Gran pelota! Pulisic Loftus-Chick Decidió abrirse un hueco como sea ¡Esta es la oportunidad para Giroud! ¡Lapas en profundidad Giroud! ¡Va a desparar! ¡No tuvieron con la última! ¡Esto es todo! ¡Suele sin la cosa final! Lograron una bien merecida victoria Después de crear cada balón en cada rincón del campo El resultado les hace justicia Y entusiasmará sin duda el entrenador y también la acción Algo que decir sobre lo que pasó en la cancha No se puede decir que haya sido un enfrentamiento parejo La calidad de los equipos